El Espíritu Santo 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 Corazón de María, delicia del Padre en la creación Ruega por nosotros Corazón de María, instrumento del Hijo en la redención Ruega por nosotros Corazón de María, la esposa del Espíritu Santo Ruega por nosotros Corazón de María, abismo y prodigio de humildad Ruega por nosotros Corazón de María, medianero de todas las gracias Ruega por nosotros Corazón de María, latiendo al unísono con el corazón de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, gozando siempre de la visión beatífica Ruega por nosotros Corazón de María, holocausto del amor divino Ruega por nosotros Corazón de María, abogado ante la justicia divina Ruega por nosotros Corazón de María, traspasado de una espada Ruega por nosotros Corazón de María, coronado de espinas por nuestros pecados Ruega por nosotros Corazón de María, agonizando en la pasión de tu Hijo Ruega por nosotros Corazón de María, exultando en la resurrección de tu Hijo Ruega por nosotros Corazón de María, triunfando eternamente con Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, fortaleza de los cristianos Ruega por nosotros Corazón de María, refugio de los perseguidos Ruega por nosotros Corazón de María, esperanza de los pecadores Ruega por nosotros Corazón de María, consuelo de los moribundos Ruega por nosotros Corazón de María, alivio de los que sufren Ruega por nosotros Corazón de María, lazo de unión con Cristo Ruega por nosotros Corazón de María, camino seguro al cielo Ruega por nosotros Corazón de María, prenda de paz y santidad Ruega por nosotros Corazón de María, vencedora de las herejías Ruega por nosotros Corazón de María, de la reina de cielos y tierra Ruega por nosotros Corazón de María, de la madre de Dios y de la iglesia Ruega por nosotros Corazón de María, que por fin triunfarás Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Padre, Tú, que nos has preparado en el corazón inmaculado de María Una digna morada de Tu Hijo Jesucristo Concédenos la gracia de vivir siempre Conforme a sus enseñanzas Y de cumplir sus deseos Por Cristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén